Noticias Caracol 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 El fin de semana pasado, miles de personas salieron a las calles a pedir su salida. La aparente disposición de Donald Trump a buscar alguna solución al tema de los jóvenes llegados a Estados Unidos de manera ilegal, cuando eran niños está dividiendo a su propio partido, el Partido Republicano, resaltando lo difícil que será para el Congreso tomar medidas relacionadas con la inmigración ilegal, incluidas la construcción de un muro en la frontera con México y el estatus de los Dreamers. En una entrevista publicada por la revista Time que lo acaba de nombrar personaje del año y le dio la portada de la revista, Trump suavizó un poco su postura y dijo textualmente, vamos a buscar una solución que deje contentos y orgullosos a todos, expresó. Fueron traídos a una edad muy joven, trabajaron, fueron a la escuela, algunos fueron buenos estudiantes, algunos tienen muy buenos trabajos y se encuentran en una especie de tierra de nadie en la que no saben lo que va a pasar. Trump no dio detalles a Time que indicó que no se desdijo de su compromiso de anular las órdenes ejecutivas de Obama para los Dreamers. Colombia, María Clemencia Rodríguez, primera dama de la nación, aseguró que la historia reconocerá a su esposo el presidente Juan Manuel Santos en sus esfuerzos por el proceso de paz con las FARC que costó sangre y lágrimas a su familia y el país entero. Un proceso de negociaciones que provocó momentos de angustias, tristezas y dolor en su familia y el país entero, pero del que finalmente emergió un acuerdo por el que el mandatario había apostado sus esfuerzos y capital político. Y nos lo advirtió desde el principio a mis hijos y a mí, esto nos va a costar sangre y lágrimas y así ha sido, pero de alguna forma también hemos entendido que ha valido la pena. El pacto le valió a Santos el Premio Nobel de la Paz, distinción que recibirá el sábado acompañado de su esposa, que alistaba sus maletas para viajar a Escandinavia. Llevarán de regalo a los reyes de Noruega y de Suecia y al Papa Francisco, a quien verán luego en el Vaticano una escultura de la artista Ana González Rojas. María Clemencia Rodríguez ansía tiempo para disfrutar de su compañero de vida, a quien se le descartó metástasis o un nuevo tumor en exámenes clínicos mientras se discutía la suerte del acuerdo después del plebiscito del 2 de octubre. Espera ver junto a él y su familia la Colombia de la Paz, tras una guerra fratricida de más de medio siglo. El avión pakistaní sin estado ayer accidentado. Ayer emitió una señal de socorro antes de estrellarse contra una montaña provocando la muerte de 47 personas que se encontraban a bordo, afirmaron las autoridades que avanzan en la identificación de los cadáveres. Uno de los motores turbohélice del avión falló y se precipitó a tierra en una zona montañosa mientras viajaba de Chitral a Islamabad. Murieron las 47 personas que se encontraban a bordo, incluido un famoso cantante que viajaba con su familia. Se ha iniciado una investigación para dar con las causas del accidente, el cuarto de ese tipo más mortífero en el país. Para ello se analizarán las cajas negras que ya fueron recuperadas. El aparato había sido revisado técnicamente en octubre y su capitán tenía una experiencia de más de 12.000 horas de vuelo. A los familiares de las víctimas se les pidió muestras de ADN para ayudar en el proceso de identificación, el cual avanzaba a través de la revisión de huellas dactilares. Vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos, como lo hablábamos al principio, la segunda jornada de este megaoperativo policial y ya para eso está Alberto Cardona para contarnos todos los detalles. Regresamos.